Y por último, ante ustedes, la anfitriona, la coral, la pilla de la torre, creada en 1994, se compone de 30 voces mixtas, actuado por toda la península ibérica y las Islas Canarias, en eventos tan importantes como en la Basílica del Palacio Nacional de Sintra o en el Auditorio de Cascais, entre otros. Su amplio repertorio abarca desde la música sacra a la leyenda de los mares, pero quizás su polifonía más peculiar es la dedicada a la música autóctona, que nos habla de esas estudias ancestral y mitológica, de su paisaje cambiante, a veces dormido en telajes grises sobre las verdes praderas y polinas, en las neblinas de sus montañas, en los fértiles valles o en el indómito mar, de una región fabril y campesina, tan arraigada a sus tradiciones. Está dirigida por el maestro José Manuel Ovín de la Vega, con ustedes la coral, capilla de la torre. ¡Gracias! 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 Igualdad, igualdad, es el rey por su miedo, el punto no me ganarán, o rey talievo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!